Esto es el mundo contemporáneo Lima guarda entre sus historias contemporáneas un relato de terror. Durante el mes de diciembre de 1985 y enero de 1986, varios cadáveres desmembrados fueron descubiertos, indescampados y escondidos en bolsas negras. Fuentes policiales elevan el número de cadáveres encontrados en estas circunstancias hasta 20. Luego de muchas investigaciones se descubrió al sospechoso Ángel Díaz Balvin, al que la prensa lo bautizó como el descuartizador de Lima. Anteriormente Díaz Balvin había sido procesado por el asesinato de su tía y dos menores de edad en 1976 y además era investigado por el asesinato de Nina Barzotti, crímenes por los que estuvo encarcelado durante nueve años en el penal de Lurigancho. En 1985 tuvo acceso a la libertad condicional debido a su buena conducta. Sin embargo, los días en que salió Díaz Balvin del reclusorio coincidía con las fechas del hallazgo de las víctimas del descuartizador. La policía lo capturó como terrorista y solicitó los servicios del psicólogo Mario Pugui para interrogarle. El doctor empleó diversas técnicas para ahondar en el pensamiento del asesino. Le incitó a la violencia, arrebatándole la comida o provocándole con imágenes de los cuerpos descuartizados. Sin embargo, Díaz Balvin se mantenía callado, contestaba asertivamente y no reaccionaba ante las provocaciones de Pugui. Me fui directamente donde la única testigo que existía para ver si había algo, cómo salvarlo. Y llegué y hablé con la testigo y la testigo no quiso colaborar. Yo le dije, por favor, colabora, este es un monstruo que no solamente está matando, no quiso colaborar. Luego de cuatro días de interrogatorio, un desesperado Mario Pugui acudió a la revista Caretas y vendió la exclusiva sobre el descuartizador de Lima. Fotografías y grabaciones sobre sus intervenciones con Díaz Balvin. El médico aseguraba que podía confirmar que su paciente era en efecto el descuartizador. ¿Qué crees que le está haciendo a ese señor? Nada. ¿Por qué le está haciendo eso? No sé, debe ser loco el señor ese. ¿Y qué debemos hacer con ese loco? Tratarlo. ¿Suavemente o hacerle lo mismo? Sin conseguir éxito con sus métodos poco convencionales, Mario Pugui imploró a Díaz Balvin que le confesara sus crímenes. Pero tras no obtener respuesta alguna, tomó la decisión de asesinarlo en el cuarto de interrogatorio del local de homicidios de la policía de Lima. Lima, descansa tranquila. Este descuartizador no va a fregar más. El 9 de febrero de 1986, Díaz Balvin fue llevado a sus intervenciones rutinarias con las manos esposadas en la espalda. Pugui tomó su cinturón y lo ahorcó tirándolo al suelo y colocando su pie en la cabeza del imputado. Salió del salón del interrogatorio gritando, salve a la humanidad, acabé con el monstruo. La policía detuvo al psicólogo que fue condenado siete años de prisión, de los que cumplió solo cinco. Posteriormente se convirtió en un personaje de la farándula de Lima. Se tiñó el cabello de color verde y se autodenominó el loco. Durante los últimos años de vida pública, él escribió tres libros y se postuló a la presidencia del Perú. Luego de su declive en los medios del Perú, deambulaba por el parque Kennedy en la ciudad de Miraflores vendiendo sus libros y realizando pruebas psicológicas a los transeúntes. El psicólogo asesino falleció el 26 de febrero de 2016 a los 73 años de edad debido a un fallo cardíaco. La muerte de Ángel Díaz Balvin no bastó para que los asesinatos del descuartizador cesaran. Lo más terrible de esta historia es que el verdadero descuartizador de Lima aún anda suelto. La muerte de Ángel Díaz Balvin no bastó para que los asesinatos del descuartizador cesaran. Esto fue el Búnker del Cuervo. La muerte de Ángel Díaz Balvin no bastó para que los asesinatos del descuartizador cesaran. La muerte de Ángel Díaz Balvin no bastó para que los asesinatos del descuartizador cesaran. Gracias.